Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo importante para mi Es que acabe tu obra Es mas importante que mi comida La verdad En mi plan Este versículo Que es Juan 4.34 estaba primero que el anterior Tiene un orden de secuencia Y de temporal Pero bueno la máquina no me hacía caso Así que me rendí Así que en tu mente vos ponés primero Mi comida Es que a la voluntad del femenio Y que acabe su obra Si Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra Y en la cruz el Señor Jesús Dice consumado es Termine Termine Sabes Estaba en una En un viaje Venía Venía desde Lo voy a comentar Porque si no nos va a entender Venía desde Brasil a Argentina Y pase un peaje Y Siempre hay una localidad de Brasil Que es Nos llama la atención por el nombre Nos llama Pelotas Entonces Si vos te equivocas en un acceso Vas en camino a esa ciudad Si Y terminas ahí Entonces Tienes que tener mucho cuidado Pagas el peaje Y tenes que doblar Y yo estaba cansado Y Estaba como el piloto automático Después de haber manejado mucho tiempo Y seguí de largo Y No saben que vi Que estaba manejando Una maniobra fantástica Quería Adelantarnos los autos Y con mucha pericia Hacía todo el movimiento Era tan Era tan Este Tan Tanta la pericia Que Claudia se agarró De la manírica Pasaba un auto Bueno ya Te puedo evitar Que se asuste Así que No me preocupo más Pero Bueno La cuestión es que Después de haber hecho un trecho grande Veo un cartel Que dice Pelotas Y yo dije No Acá no quería Así que bueno Tuve que dar la vuelta Y empecé A sentirme mal A sentirme mal Porque había hecho Como 18 kilómetros Ya Así que Hace 8 18 kilómetros de vuelta Y estaba Preocupado Porque Porque El peaje es muy caro Digo A ver si Tienen que pagar el peaje de vuelta Bueno Menos mal que no lo tuvo que pagar de vuelta Pero bueno Ahí hubo una pérdida Una pérdida de tiempo Una pérdida de dinero Si El combustible Y todo porque Me desenfoqué Todo porque me desenfoqué Puedo hacer muy buenas maniobras con el coche Todo lo que quieras Pero si Estás yendo en el camino equivocado Estás yendo para el lado equivocado Vas a terminar Donde no querés Y Quizás después tengas que volver Y eso es un problema De la falta de enfoque Nosotros Tenemos Yo admiro Algo de las personas de Jesús No me podés ayudar De arriba Ahí está Gracias El corazón en el blanco Una de las increíbles capacidades de Jesús Fue mantenerse dirigiéndose al blanco Su vida Nunca Se salió Del camino Esto realmente es sorprendente ¿No? Nunca se equivocó Gracias Nunca se equivocó Vamos a leer el texto que está ahí citado Juan 16, 1 al 15 Voy a estar con nosotros Miguel Anobis Que yo lo tengo como director oficial Están Así que Ponete los binoculares Dice San Juan Estas cosas José ha hablado Para que no tenga el tropiezo José, ¿pulsarás de la sinagoga? A ver, me equivoqué yo Perdón Juan 16 El 6, no 16 Perdón Estamos en familia Juan 16, 1 al 15 Dice Después de esto Jesús fue al otro lado del mar Galilea El de Chiberias Y le seguía gran multitud Porque venían las señales que hacían los enfermos Entonces El Señor cayó a un monte Y se sentó allí con su discípulo Estaba cerca la pascua La fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos Y vio que había venido a ver gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos Dijo Felipe Perdón ¿De dónde compraremos pan para que coman estos otros? Pero esto decía para probarlo Porque él sabía lo que haría de hacer Felipe le respondió Doscientos denarios de pan O no bastaría Para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí Estos muchachos Tienen cinco panes de cebada Y dos pececitos Más ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo Hacer recortar la gente Y había mucha hierba En aquel lugar Y se recortaron Como el número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban recortados Asimismo de los peces Cuántos querían Y cuando se hubiesen saciado Dice Cuando hubiesen saciado Dijo a sus discípulos Recoger los pedazos Que sobraron Para que no se pierda nada Recogieron pues Y tiraron doce cestas De pedazos Que de los cinco panes de cebada Sobraron A los que habían comido Aquellos hombres entonces Viendo la señal Que Jesús había hecho Sintieron Este verdaderamente Es el profeta Que había de venir al mundo Pero entendiendo Jesús Que iban a venir Para apoderarse de él Y hacerle rey Volvió a retirarse Al monte el solo Muy bien Muchas gracias Miguel por tu lectura ¿Cómo conocemos este texto? La alimentación de los cinco mil La alimentación de los cinco mil Cinco mil varones Había mujeres y niños Así que era mucha más gente Realmente un gran milagro De parte del señor Pero fíjense Dice como termina El texto Que leímos Dice Pero entendiendo Jesús Que iban a venir Para apoderarse de él Y hacerle rey Volvió a retirarse Al monte el solo Y yo dije Pero como La patia está afuera Yo lo pensaba Mucho tiempo pensé En esto En este texto De esta forma La patia está afuera No es que viniste Para ser rey La patia está afuera Estoy hablando De ser rey No te resulta raro Si te pasara vos ¿Qué harías? Si te pasara vos ¿Qué harías? Ahora Es interesante Que el señor No perdió nunca El enfoque Del propósito Por el que vino Él podría haber sido Maestro y profeta Viste Acá ya lo reconocían Dijeron Este es el profeta Verderamente Es el profeta Que viera venir al mundo Lo reconocen Como el Mesías Y lo quieren hacer Podría haber sido Profeo Podría haber sido Médico Que sanaba cuerpos Si Ahí está Al principio del texto Cuando empezamos a leer Había mucha Versículo 2 Y seguía de la multitud Porque habían las señales Que hacían los enfermos La gente era sanada Podría haber sido Un gran maestro Educador de mente Porque les enseñaba Podría haber sido Rey Pero eso retiró Porque su misión Era ser salvador Y salvarnos Alguien que busque Lucas Javier Busca Lucas 19.10 Núñez Marcos 10.45 Miguel Por favor De vuelta Leyendo Juan 19.30 Cristian Lo podría leer Para nosotros Vamos a escuchar Lo que dicen Estos versículos Para que vean Como el Señor Jesús Se mantenía Enfocado En la misión Que Dios Le había dado Para hacer Adelante Javier Porque el Hijo Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Él viene A buscar Y a salvar Si Dice Marcos 45 Porque el Hijo Del Hombre No vino Para ser servido No para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Si Y Juan 19 Juan 19.30 Dice Cuando Jesús Hubo tomado El vinagre Dijo Confumado Es Le habían Destinado La cabeza Y luego El Espíritu Y ahí Vemos al Señor Jesucristo En la cruz Muriendo Para hacer Posible La obra De salvación Él vino A salvar Él no vino A ser rey Él no vino A ser un maestro No vino a ser Un gran médico Él no vino A brillar En este mundo De ninguna otra forma Que como el Salvador Ese era el propósito De Dios para él Y él lo tenía claro Y ¿No te pasa Que Cuando personas Por ahí Reconocen Alguna virtud Algún aspecto De tu vida Alguna habilidad Especial Viste Vos vas creciendo En tu vida Y querías ser Messi Te pongo Te dices Que no te daba Te dices Que no te daba El lunes La habilidad Dijiste Bueno Voy a hacer esto Y después Voy a hacer el otro Y luego Voy a hacer el otro Pero es una Viste Otro que tiene y pegue Viste Está echando Todos proyectos Que no se terminan Uno no se enfoca Porque no entiende Bueno No les pasó eso Decían Jesús Estaba muy claro Lo que tenía que hacer Y nosotros Inclusive Eso nos pasa Durante la juventud Pero también Cuando somos grandes Van pasando Cosas como Tener distintos proyectos Y ojo Que algunos proyectos Que nosotros tenemos Que parecen buenos Te pueden alejar De Dios Yo tengo un amigo Con el que serví Durante casi once años Al señor Que se Tuvo un proyecto Tenía un proyecto Quería comprarse Una casa Y bueno Lo que él quería No se daba Y tenía un Tenía Un Como es Un BH Donde creerá Su familia Y bueno En la alternativa Se compró un terreno En exaltación de la cruz Y se comenzó A edificar una casa Y una Es una casa Importante Claro Es una pileta Que tenía Un buen lugar Y pasó Ahora pasa Todos los fines de semana En la casa Y se alejó El señor El proyecto Es bueno Pero vos tenés Que mantenerte enfocado No todos los proyectos Son Lo que Dios quiere Para nuestra vida Y yo cito Una cosa así Y obviamente Esto es mucho más complejo Que lo que yo te estoy diciendo Pero a veces Los proyectos Que vienen A nuestra vida Si no tienen que ver Con lo que Dios Quiere para nosotros Nos desenfocan Y nos pueden llegar A apartar De nosotros Me encanta ese texto Fíjate que dice Yo te he glorificado En la tierra He acabado La obra Que me diste Que hiciese Fíjense que Las dos frases Están En paralelo Las dos La segunda Explica La primera ¿Vos querés Glorificar a Dios Con tu vida? Bueno Tenés que saber Cuál es tu tarea Y cumplirla Dios Quiere algo Con vos Y la forma En que vamos A glorificar a Dios Es a través De nuestro Servicio De nuestro Servicio Quiero aclarar algo A veces pensamos Y lo voy a aclarar En otros momentos También De este De este mensaje No tenemos que confundirnos Y pensar que el servicio Es Lo que podemos hacer Dentro de la iglesia Solamente Servir a Dios Es algo Completo Servir a tu familia Es servir al Señor Cumplir con tus responsabilidades Familiares Cumplir con tus responsabilidades Laborales Es servir al Señor Cumplir Y Desear Compartir con otros El Evangelio Desear compartir Con otros La Biblia Estar en algún Servicio También Es parte De Buscar esta forma De hacer De buscar esto De glorificar a Dios Y acabar La obra Que nos dio El Señor Ahí dice No te encantaría Poder decir Lo mismo A mi me encantaría Terminé Señor Acá está Lo hice hasta el último día De mi vida Te lo entrego Porque tu me salvaste No te encantaría Mirar Retrospectivamente La vida Y saber Que hiciste Lo que fuiste llamado Al ser Corazones distraídos Vida sin estrategias Sin metas Y sin prioridades Definidas ¿Sabes? En mi vida De ministerio Lo que yo he podido Ir haciendo Con el Señor Una de las cosas Que quizás Más me Me golpeó Es dejar de ser Líder del club Hívico 15 años Estuve en ese ministerio Y Y me contó mucho Decir Bueno Se terminó Me tengo que jubilar Claudio ha sido Cuentante Es interesante Porque ahora Yo vengo Con mi simpatía Magnética A la noche A buscar a Melissa Y saludos a los pibes Y Mira Que hiciste Este hijo ¿Qué hace? Después 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 Se juntan En el fondo A intentar Barriar Viste La encarga De esas cosas Me hacen preguntas Para ver si no sé La respuesta ¿Qué? ¿Tiene? 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 ¿Son? ¿Son? ¿No? Son jóvenes Está bien Después Me cobro algo Ahora Este Pero bueno Ya terminó Esa etapa ¿No? Pero hay cosas Las cosas que aprendí Sirviendo al señor En esas áreas Primero Nosotros En mi época Cuestionábamos mucho El tema de las metas No, no hay que poner metas Y otros decían Sí, estoy poniendo No, no hay que poner metas Sí, hay que poner metas No, pero ¿Cuál es el problema De alguna meta? Que la meta Se pueda medir Entonces cuando vos Te pones metas Primero Bueno También Hay que tener Cada uno Tiene en su mente Que ordenar un poco Las ideas ¿No? Dice Voy a poner Una meta ¿Qué? Me apuntaron Mi iglesia Con 50 mil Mierda Perdón Perdón Pero no sabes Lo que estás hablando ¿Qué sabes? Lo que Dios quiere O sea Una meta Es otra cosa Voy a tratar De Compartir el Evangelio Con 5 personas Esta semana Entonces Termina la semana Y podés medir Pudiste compartir El Evangelio Pudiste entregar 5 proyectos Esta semana ¿Me entienden? O sea Uno puede medir Puede medir Queremos Hacer Estas actividades Con este propósito Y uno tenía Propósito Entonces te va dirigiendo La meta Siempre te dirige La meta Te enfoca La meta La meta Te lleva Al lugar Por eso es importante Tener metas Vidas Sin prioridades Definidas O sea No sabes Para donde Pateas Eso le pasa A mi sobrino Que es muy malo Juego al fútbol Entonces cuando le das La pelota Se da vuelta Y la clava Le da algo de No 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 Dice Pau Como no me la pasas Acuérdate Lo único Bueno Es cierto Sin prioridades Sin prioridades definidas Sin saber bien Que estoy haciendo Para donde voy ¿Saben? Dice que Dice que él es especialista En degustación En ese En ese En ese El único problema Que tiene eso Es que te quedas con culo Porque vos sentís Tengo que comprarlo Pero yo te voy a decir algo ¿No? Porque es para probarlo A ver si te gusta Si para ti te gusta Lo compraré En ese momento No te voy a comprar En ese momento Es una buena excusa Pero bueno La cuestión es que Este hombre Dice que había Dos puestos Están Y uno Estaba haciendo chorizo En una sartén ¿No? Te imaginas Viste Todo lo que es rico Hace mal ¿Viste? ¿Viste? Le trae el aroma Y en el otro lado Había una señora Que estaba haciendo Apio Con queso crema Es una decisión Y bueno Y él dice que Aunque ustedes no lo crean Él dice así Elegí el apio Bueno Dice que estaba en el stand Pero que la señora Que estaba teniendo El stand del apio Ella estaba preocupada Porque todo el apio Le queda en su lugar Y estaba preparando todo Entonces él pasaba Y no le ofrecía Entonces Estaba muy preocupada Que los tallos del apio Quedaran de una manera Muy particular Y le ponía el apio De la crema Y le dejaba todo ahí Y él Dice que se paró Y empezó Naranja Seguía con los tallos Viste Seguía Pasaba otro Y así La cuestión es que dice Bueno Fíjame porque chorizo ¿Qué quiere decirnos Con esto El autor La estrategia Era Y el propósito De esa mujer ahí Era dar a probar El producto Y ella se concentra En cómo se presentaba Un total desenfoque Había una persona Que quería comer Y así somos nosotros En un montón de ocasiones Nosotros nos concentramos En cosas periféricas Y no En lo que es importante Dios quiere que seamos Como Jesús Que tengamos corazones Enfocados ¿Cómo selecciono El rumbo correcto Y me mantengo Dirigiéndome al van Al blanco ¿Cómo hago Con mi auto Que lo manejo Con tanta pericia Que me adelanto A los otros autos Pero Tomo El camino correcto Y no me desvío O Tomo el desvío correcto Y no sigo derecho ¿Cómo hago? Bueno ¿Puedes? Algunas saltan las tías Mirá el cartel Por ahí tenés Un copiloto Como el mío Que le gusta Mirá el cartel Pero no Quiero usar los anteojos A veces se te complica Pero no Bueno Ese es un chiste Mis copilatos Aprovecho Porque no me van a decir Un nombre Pero me discute Y no ve Está bueno Siempre gana Cuando no ve Pero bueno Ver el cartel Ver el mapa Tener un GPS Son las opciones Bueno Salmo 119 105 Lámpara Es amistir tu palabra Y lucrele a mi camino Nuestra Ayuda Nuestro mapa Nuestro cartel Es la palabra La palabra La palabra Nos va a mantener Enfocados Nosotros también Debemos mantenernos Enfocados En la palabra Y en lo que sabemos Cuatro preguntas Que vamos a hacernos hoy Que nos van a ayudar A ser más como Jesús En esto de mantener Nuestras vidas En curso Quiero hacerte Una Hacerte reflexionar En algo Dijimos que Jesús Podría haber sido Rey Que podría haber sido Médico Afamado Que podría haber sido Profeta Que podría haber sido Maestro No importa La pregunta es Si Él no venía A ser el Salvador ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué? 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 ¿Qué pasaba con nosotros? Él no hubiese recibido Honor, Gloria A todo lo que quiera Pero nosotros Estábamos perdidos Que elección increíble ¿No? No le interesó La Gloria No le interesó El honor No le interesó Le interesó Las personas Le interesó Fíjate El trabajo ¿Qué posición tuvo Social en Jesús? Ninguno No es crucificado Rechazado Pero en ese rechazo Está el propósito Y el enfoque En ese rechazo Está el servicio De amor Para cada uno De nosotros Romanos 8 28 Dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A sus propósitos Son llamados ¿En caso? En el plan de Dios Primero Que quiero decirte Dos o tres cositas Breves Por ahí estás acá Y amás a Dios Entonces todo lo que ocurre Ocurre para bien Pero fíjate que Al final del texto Dice Conforme a su propósito Son llamados Dios tiene un propósito Para tu vida El principal propósito De Dios ¿Cuál fue? ¿O cuál es? ¿Cómo? ¿Qué hizo Cristo? Murió para salvar Entonces Si yo soy cristiano Lo que me tiene que interesar El número uno Es Que personas Lleguen a conocer a Cristo Y se salven La salvación de personas Es el principal propósito Todos De una forma o de otra Debemos contribuir Al propósito de Dios Debemos hablar de Jesús A otros Presentarlo Como el salvador Eso es número uno ¿Hay alguien que Necesite algún título Para hacer eso? No No hace falta ¿No? Te hace falta Conocer La historia de Jesús O te hace falta Saber qué O te hace falta Haber recibido a Cristo Para poder contarle a otro Como vos recibiste a Cristo Y como Cristo te perdonó No necesitas saber mucho más A veces una persona Me viene y me dice ¿Cómo hago para predicar el Evangelio? Que es muy complicado Escribí tu testimonio Regalácelo a alguien ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Toma un tiempo Escribilo Y si alguien te pregunta ¿Por qué crees en Cristo? Le podés regalar tu testimonio O si te lo aprendiste Lo menos lo podés compartir No necesitamos ser técnicos En conocer el Evangelio Para A veces Eso es contra el productor ¿A vos te gusta que venga Un amigo y te empiece a enseñar? Suponga El traje de profe En una charla llenada con el Señor Y ahí viene Y entonces el otro Se pone en la defensiva Y empieza a buscarte Todos los argumentos Ahora si vuelve a compartir ¿Qué te pasó? A vos sacamos Bueno, estás enseñando Estás compartiendo ¿Y eso es lo que Compartamos? El Evangelio Y que no vayamos Al punto de discusión A veces son inevitables Pero nosotros Tenemos que pensar En compartir Y no en enseñar Ahora No todos Hemos sido capacitados Por Dios Para compartir el Evangelio Y que la gente se convierta Por ejemplo En mi caso Yo he tenido la oportunidad De guiar muchas personas A Cristo Porque a veces Porque predico desde adelante Entonces cómo se acerca O porque converso A veces converso con gente Porque bueno Viene y me hace una pregunta Porque hacemos estas Cursos de membresía Que vienen personas Que llegan Por primera vez a la iglesia Quieren saber cómo es el tema De la iglesia Llegan ahí Escuchen el Evangelio Y toman decisión Ha pasado un montón de veces ¿Sí? Y es una linda oportunidad Para compartir el Evangelio Y bueno Hay que ver Dónde Dios te pone Y cómo Dios te usa Para compartir el Evangelio Y que personas lleguen A conocer a Cristo Pero yo no soy un evangelista ¿Sí? Yo tengo un montón de gente De ahí pagada Que predico el Evangelio Y no sé cuánto se convierten ¿Sí? Normalmente No he tenido un gran impacto En las personas con eso Y bueno Se ve que Dios me usa en otra cosa Entonces Evidentemente Hay una contribución Que cada uno Tiene que aportar A este grupo de gente Que tiene que estar enfocado En la salvación de almas Pero haciendo cada uno La tarea Que le corresponde ¿Quién dice Que tarea te corresponde? Dios Dios te capacita Y Dios te asiste Te da algo para hacer Y vos lo vas haciendo Entonces Esto es el tema De encontrar la tarea Específica De cada uno De encontrar De tener una vida Con un propósito definido Con prioridades claras Con metas Dirigiendo En un En un En un rumbo En un rumbo Un rumbo claro Tengo varias cosas Que me gustaría decir Pero bueno Vamos a adelantarnos La segunda pregunta Que tendríamos que hacernos Es ¿Cuáles son nuestros anhelos? Sabemos 37.4 Esta es una Versión Que cita El autor del libro Que es la versión popular Pero este Esto dice Deléitate a sí mismo De Jehová Y él te concederá Las peticiones De tu corazón Obviamente Que cuando uno Se deleita en Dios Evidentemente Vas a estar Deleitándote en servirle Disfrutás De servir a Dios Y él te dará La petición De tu corazón De él ¿Cómo funciona esto? ¿Vos no tenés Oraciones que Dios No te contesta? ¿O que Dios Le dice No? Acá dice Que cuando yo Le pido algo Me va a decir que sí Bueno Esto es Esto es más o menos Funciona más o menos así Si yo llevo A tener una relación Con Dios De intimidad Donde disfruto Con él De lo personal ¿Qué es mi deleite? O sea Estamos hablando De una relación De intimidad Muy importante Entonces dice Que Dios Va a poner En mi corazón Sus deseos Y yo voy a desear Los deseos de Dios ¿Y qué ocurre Cuando yo le pido A Dios Sus deseos Mis deseos Son los deseos De Dios Yo oro ¿Y qué ocurre? Dios me da Esos deseos ¿No es que Yo me deleito En el Señor Y después le pido Un Mercedes Benz O le pido Una casa De dos plantas Si mi casa De dos plantas Un arbolito acá Un arbolito acá Y después nada Ahí te di ¿A qué pido? Específicamente Pero bueno Es importante Que Fíjense lo que dice Acá abajo Me debío Que viene mucha cosa De la mente Cuando nos sometemos A los planes de Dios Cuando nos deleitamos De esa manera A Dios En someternos A los planes de Dios Nosotros podemos Confiar en nuestros deseos Efesios 2.10 ¿Saben que esto es Una muy buena frase ¿No? Cuando Nos sometemos A los planes de Dios Podemos confiar En nuestros deseos Dios Pone sus deseos En mi corazón Y yo puedo Confiar en esos deseos Normalmente Tenés que Dudar de tus deseos Ponelos Bajo la lupa De la palabra de Dios A tus deseos Desecha aquellos deseos Que no estén de acuerdo A la palabra de Dios Y aprobarlos Que están de acuerdo A la palabra de Dios Y ahí te vas a mantener Enfocado en las cosas Que Dios quiere Pero Cuando se trata De que vos venís Amando a Dios Y querés hacer algo Para Dios Y tenés un deseo Bueno, dale bolilla Del deseo Llevalo al apunte Prestále atención Entonces vamos a leer Efesios 2.10 ¿Quién quiere leerlo? Somos hechuras suyas Dice ahí O sea Dios nos hizo La palabra En griego Ahí es poema O sea Nosotros somos El poema de Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estima Que tiene Dios Conmigo? Ya no me siento Un poema ¿Vos te sentís Un poema? Pero Dios dice Que sos un poema Dios está Haciendo una obra En tu corazón Él está atrimiendo Él está haciendo Una obra en tu vida Y vos vas a hacer Algo Bello Como un poema Cuando esté terminado Dice ahí Somos creados En Cristo Jesús Para buenas obras Entonces De este texto Surge el concepto Que siempre Marcó mi corazón No es mía No es mía La frase El de mi director El de mi público Él dijo así El creyente Está diseñado Para encontrar Satisfacción En servir a Dios Cuando vos Cuando vos haces Algo para Dios Y vos ves que Dios Hizo una obra A través tuyo Hay una satisfacción Que no se puede comprar Dios lo hizo Y alguien Fue bendecido Alguien Tiene un beneficio Por la tarea Que Dios me dio a mi Que bueno Y yo me siento contento Yo hasta No he escuchado a nadie De nuestro grupo Decir bueno Estoy contento Porque yo le dije A alguien Que haga algo Que estaba mal Y lo hizo Menos mal que no No hay nadie así Que guía Equivocadamente Todos se alegran Cuando alguien Cuando alguien Comparte la palabra Y la persona Puede ser confortada Puede ser bendecida Y puede tener guía Para salir de alguna Situación difícil O progresar En su En el propósito De Dios para él ¿Si? Así que bueno Le damos bolilla A los anhelos Porque nosotros Somos creados en Cristo Para buenas obras Dios Ya hizo Un plan Para nosotros Fíjense esto Esto es Transcripción del libro Los anhelos De tu corazón No son accidentales Son mensajes vitales Los deseos De tu corazón No son para ignorarse Se los debe consultar Así como el viento Mueve la veleta Dios usa Sus pasiones Nuestras pasiones Tus pasiones Para mover tu vida Dios tiene Demasiada gracia Como para pedir De que hagas algo Que no te gusta Porque hay algunas personas Que dicen Bueno Tengo que elegir una esposa Bueno Tengo que elegir una que no me guste No se vayan a creer Que hay personas Que creen eso No se por qué Tengo que hacer un misterio Tengo que hacer un misterio Que no me guste No Todo lo contrario Dios Te mueve tu corazón En función De tus De tus preferencias Obviamente Que siempre y cuando Estén sujetas A la voluntad de Dios Siempre y cuando Que vos estés teniendo Una relación con Dios De intimidad Siempre y cuando Cuando nosotros Estamos deletándonos En Dios Entonces ahí Le podemos prestar atención A nuestros deseos Entonces ahí Le podemos prestar atención A nuestras preferencias Sobre todo cuando Se enfocan En la búsqueda De servicio A Dios Hay una cosa Que tenemos que tener cuidado Tenemos que fijarnos En nuestros deseos Pero tenemos que fijarnos También en nuestras capacidades ¿Si? Como estamos capacitados Por Dios Te cuento Una ilustración Que me acuerdo De mucho tiempo Yo no se como Tengo el horario No tengo a Jorge Lo espantado Paso de mano a gente Después de darle a Jorge Que no viene Pero ahí Había un hombre Que quería Ser predicador Del evangelio Todos sus amigos Y sus autoridades Le decían Mirá Nosotros pensamos Que Dios Te puede usar En otra cosa No Pero yo Siento que soy Tengo que predicar El evangelio Bueno Tanto insistió Con eso Que bueno Le dieron la oportunidad De que predique El evangelio En público Una vez Dos veces No se convirtió En alguien Y aparentemente No se entendía Lo que compartía Tampoco No era bueno Comunicarlo Entonces bueno Se sentaron Y le dijeron Mirá No es No es porque Dios puso En tu corazón Vos podés Vos podés tener Todo ese anhelo En tu corazón Pero Dios no te capacitó Para eso Y el hombre Tenía un gran don De servicio Terminó siendo Una persona Que manejaba Todas las luces De la iglesia Todo el sonido De la iglesia Tiene una gran capacidad Para eso Tiene una gran capacidad De servir Pero no estaba capacitado Por Dios Para comunicar Entonces tenemos Que prestar atención A nuestros anhelos Pero tenemos que Fijarnos Cómo Dios Nos capacita Sabes Una de las cosas Más Que más me preguntan Es Gabriel ¿Qué don pensás Que yo tengo? ¿Cómo Dios me capacitó? Y yo Sabes Mi respuesta Más normal Es ¿Qué soy yo? Te tengo que conocer Te tengo que conocer O sea Puedo ver Que Dios pone En tu corazón Pero Necesito servir Con vos Necesito trabajar Con vos Necesito verte en el ministerio Entonces ahí Voy a poder Tener un poquito De idea Pero no es una cuestión Teórica Nosotros A mí me consagra Porque en mi tiempo Con el señor Sirviendo Y enseñando Hay preguntas O hay cosas Que escucha Que son Bastante cómodas Alguien me dice Bueno Porque yo Creo que tengo El don De enseñar Creo que tengo El don de presidir Y creo que tengo El don de misericordia Tres dones Voy a decir Voy a decir Esta frase Está muy buena Cuando Dios Te da un don Es porque Dios Te dio un trabajo ¿Sí? Se lo voy a decir Cuando Dios Te dio un don Es porque Dios Te dio un trabajo Que tenés que hacer Si tenés Tres dones No te alcanza La vida Para hacer El trabajo Que Dios Te pide ¿Sí? No es que O sea ¿Cómo hacés Para poder ejercitar Las manifestaciones Del espíritu? Yo pienso Que las personas Tenemos un don Algunas personas Por ahí Quizás tengan dos Pero no veo Que haya gente Con muchos dones El Señor Jesucristo Y también Y así todo Con toda esa capacidad Que el Señor tenía Tenía una sola misión Un solo propósito Un solo enfoque Prioritario, ¿no? Hice un montón De cosas adicionales Pero la prioridad Estaba Estaba Claro Cuando Pienso en mis capacidades Dice Pablo No da un buen consejo En Romanos 12.3 Dice Ah Lo buscamos Ahí lo tienes Lo está apoyando También Ninguno Tenga Más alto concepto De sí Que debe tener Sino que piense Decir con cordura Con forma de medida Y fe Que Dios Ha repartido Todo uno Si no me equivoco Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es esto No te creas Que sos más No te creas Que sos menos Pensaba Acerca De tus capacidades Con sensatez Fijate Cuáles son Tus puntos fuertes Para Donde Dios Te usa Claro Lo que pasa Que para que Dios Te use Te tenés que involucrar En el servicio Tienes los grupos Pequeños Tienes algún ministerio Tenés un montón De cosas Puedes preguntar A alguien ¿Qué puedo hacer Para servir al Señor? Y alguien te va a dar Un ministerio Seguramente Te va a dar Una oportunidad De servicio ¿Sí? Porque servicio Es igual Al trabajo Hay que trabajar Las cosas Las cosas No se hacen Solo Otra frase Muy buena Que el Señor Me dio Para compartir Los dones No vienen Con posiciones No vienen Compuestos Vienen Con trabajo Era para completar Me olvidé La primera Partida Muy importante Viste Y me decía Ah Te colores De pastor Maestro Entonces yo Voy a ser Pastor No necesariamente Entonces es un trabajo Que es Ocuparte De personas Del bienestar De personas Pueden sobrar Un grupo Pequeño Ocuparte Del bienestar Espiritual De personas Ayudarlos A crecer ¿Sí? Visitarlos Animarlos ¿Necesitas Un título Para hacer eso? Dos piernas Que te lleven Una bicicleta Y vas a visitar A alguien Que sabe Que está necesitando Algo Es trabajo No es Puesto No es posición Bueno Una historia Para contarles Un hombre Estaba puesto Por su En una ciudad Portuaria A cargo Del faro En ese entonces Le daban aceite El aceite Le duraba Para un mes Exactamente Entonces Estaba cerca Del pueblo Entonces venía La gente Le decía Carlitos ¿No tenés Un poco de aceite Que me falta Para calentar la casa? Y Carlitos Le daba Mira A mi Carlitos Me falta El aceite Para lubricar Las ruedas Entonces Carlitos Le daba el aceite Carlitos Me das Para las lámparas Se me acabó El aceite Para la lámpara Y Carlitos Le da el aceite Para la lámpara Una semana antes Se quedó sin aceite Carlitos Porque repartió el aceite El faro Se apagó Y Una nave Tuvo un problema ¿Si? Un barco Tuvo un problema Entonces Los superiores Vinieron y le dijeron A Carlitos Flajo El aceite Es para esto No es para esa cosa Esta es la idea No podemos Suplir Toda la necesidad Del mundo No podemos Complacer A todo el mundo No podemos Atender Todas las peticiones De todo el mundo Pero algunos Lo intentamos Al final Se nos acaba el aceite Así que estime Con sensate Sus capacidades Y aplíquese A ellas ¿Sabes qué? Por ahí hay momentos En que Personas te dicen ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? Y está bueno Ayudar a todos Pero también Hay que aprender A decir que no Porque mejor Es que le digas Que no A que le digas Que si Y después No le cumplas Y además Eso después Afecta Tu credibilidad Entonces Tenemos que estar Enfocados Somos seres Del tiempo Y del espacio No podemos Hacer más Que una O dos cosas Y nos tenemos Que enfocar En eso Eso que Dios Nos pide Tiene que ver Con tareas No tiene que ver Con posiciones No tiene que ver Con ministerios No tiene que ver Con títulos No tiene que ver Con puestos Tiene que ver Con trabajo Tiene que ver Con servicios Sabes que Dios Te quiere en esto Mirá Yo lo veo Algunas personas De nuestra iglesia El ministerio Clarísimo Que tienen Es la iglesia Ven a un niño Y saben Y van Y lo ayudan Y ministran A los niños Alguien me lo dijo Con resignación Una vuelta Y yo ya sé Dice El ministerio mío Es el de los niños Así Bueno Y entonces ¿Qué hace? Enseña a los niños ¿Y qué? Enseñar a los niños No es importante Yo que he tenido hijos Que pasaron por las aulas De la escuela dominical Te digo Es muy importante Quiero que me enseñen A la escuela a mis hijos Apoyo a las personas Que enseñan a los niños Es trabajo Es trabajo Es servicio Y es voluntario Transcripto del libro Hay una cosita Que le corregí Dice Al leer esto Usted tal vez Empiece a sentirse Intranquilo Otra vez Pensás Tengo que cambiar de trabajo Quizás tengo que mudarme A otra A otra ciudad Parece que está diciéndome Que debe de ir A la escuela bíblica Como es el director Dice Un paso bañazo No No te estoy diciendo eso Necesariamente O al instituto bíblico No No necesariamente Busquemos Lucas 2 Miguel ¿Lo podría leer Para nosotros El texto? Dice Iban sus padres Todos los sacan Hasta Jerusalén En la fiesta De la Pascua Cuando tuvo 12 años Volvieron a Jerusalén Conforme a la costumbre De la fiesta Para regresar ellos Acabada la fiesta Se quedó el niño Jesús En Jerusalén Sin que lo sufriese En José Y su madre Y pensando Que estaba Entre la compañía Anduvieron camino De un día Y le buscaban Entre los parientes Y los conocidos Pero como no lo hallaron Volvieron a Jerusalén Buscando a él Y aconteció Que tres días después Le hallaron en el templo Sentado En medio De los doctores De la ley Oyéndoles Y preguntándoles Y todos los que Le oían Se maravillaban De la inteligencia De sus respuestas Cuando le vieron Le sorprendieron Y le dijo a su madre Hijos ¿Por qué ¿Por qué nos has hecho así? Que aquí Tu padre y yo Te hemos buscado Con angustia Entonces Él le dijo ¿Por qué no buscábamos? No sabíais Que los negocios De mi padre No es necesario estar Más ellos No entendieron Las palabras Que les habló Y descendió con ellos Y volvió a saber Si estaba sujeto a ellos Y su madre Guardaba Todas las cosas Todas las cosas Fue para eso Bueno Vos decís ¿Qué tiene que ver Esta historia? Bueno Una pregunta Quiero hacer Estamos de vuelta Con el ejemplo Del Señor Jesús ¿Cuándo El Señor Jesús Se dio cuenta O percibió Que el trabajo Que Dios le había dado Se dio cuenta Que él era el suicida ¿Cuándo crees Que se dio cuenta? Acá de niño Ya sabía Dice Yo tengo que estar En los negocios Ese es mi padre Pará ¿Tu papá quién es? José, no Pará Mi padre es el Señor Entonces Y la verdad Y va obvio ¿No? Te imaginás Si vos sos padre Y el pibe se te escapa Y hiciste tres días De camino Y tuviste que volver Tres días Y a patas La divina Estás descojada Entonces La madre Le reprocha ¿Por qué me hiciste así? Dice Bueno El Señor Jesús Ya sabía Ya sabía Quién era ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Empezó Desde ese momento Empezó a reclutar Discípulos Empezó a saber Gente Hizo eso Empezó a terminar ¿Sí? ¿Qué hizo? Se fue con la mamá Aprendió el oficio Familiar Hasta que llegó el tiempo Que Dios Pedía que se manifestase ¿Qué elección Que hay para nosotros Acá? Después que nosotros Estamos ahí Sintiéndome Intranquilo Porque escucho Que tengo que seguir Mi corazón Si estoy Amando a Dios Tengo que seguir Mi corazón Tengo que ver Mis capacidades Tengo que ver Dónde voy a servir ¿Qué voy a hacer? Bueno ¿Sabes qué hay que hacer? Después de ti Acá Te vas a Tu casa Con tu familia Amasa tu familia Atende bien Tus asuntos Saben Me gusta Hablar Con Con mi familia Y con quienes Me preguntan De la vida cristiana En dos aspectos El servicio Al señor En la iglesia O en el ministerio Que Dios te ha dado O en la tarea Que Dios te ha dado Y las responsabilidades Que son Servicios también Es que es bastante difícil Balancear El deseo De servir al señor Con las responsabilidades Normalmente En mi familia Cuando me toca Darme cuenta Que hay algún desbalance Tengo que llamar la atención Y hacer Una corrección ¿Sí? Y también yo me puedo Desbalancear Me puedo entusiasmar Con hacer cosas Que me dan Satisfacción Y descuidar Responsabilidades ¿Sí? No es Prefiero Estar Con los hermanos En el grupo Pequeño Y no levantar Los platos En casa Pero cuando llego A la paracha Se van llevando Los platos Hay que Tener responsabilidades Hay responsabilidades Y tenemos que estar Contentos De cumplir Con nuestras responsabilidades Son responsabilidades Que Dios nos dio Dios dice Amar a tu esposa Bueno Amamos a nuestras esposas La mujer le dice Respeta a tu esposo Que funcione el matrimonio Que funcione la casa Que los chicos Estén atendidos Eso es parte Del servicio a Dios ¿Querés? Encontrás un montón De versículos Que ya hablan de eso ¿Sí? Dios quiere que Vivamos Una vida Ordenada De acuerdo a sus principios Eso es parte Del enfoque Y que tengamos Un tiempo Para servir al Señor Por eso no podemos Hacer tantas cosas Y por eso Es tan importante Que seamos selectivos Por eso es tan importante Entender Para que Dios me usa Y como puedo yo Servir al Señor Y saben Yo tengo dos o tres ejemplos De nuestra congregación Quizás es uno de los que más me gusta Citar Es un ministerio Que se dio De casualidad Perdón que me río No es casualidad Había gente Que Dios venía preparando En su corazón Venía preparando En su corazón Gente que estaba Predicando el Evangelio Gente que estaba Compartiendo el Evangelio Me voy a ir acá A predicar el Evangelio Y otra vez Yo le predico a este Y tenía en su corazón Ese deseo de predicar El Evangelio Y pum Apareció La posibilidad De hablar en una radio Están él hablando en una radio Y predicando el Evangelio ¿Ves lo que me digo? No es una posición Vos vas haciendo el trabajo Vas haciendo el ministerio Y Dios te va acomodando ¿Dónde te va a poner? No hay secreto Pero tenés que ser Apasionado Por lo que haces Tengo otra historia Yo Yo Una señora De la iglesia Fiel al señor Estaba trabajando Yo Tenía la oportunidad De conocerla Porque estudiaba En la escuela bíblica Buenos examen Me gustaba Su capacidad De reflexión Y de análisis Bueno Y yo quería Y yo le estaba deseando Darle un ministerio Le di un ministerio Administrativo De Rey De acá a la China Después me entero No Está haciendo un grupo pequeño Y va bien Y está influenciando personas Y tiene un corazón Para Para la misericordia Y para Compartir la palabra Amén Dios Te ubica Dios Te ubica Si yo me ubico Debajo Del señor Si yo encuentro Mi deleite Del señor Él pone sus deseos Voy a tener un corazón Apasionado Voy a servir al señor Voy a entender Cuáles son Mis puntos fuertes Y voy a ir En esa dirección Donde Donde Dios Me da El deseo Y el punto fuerte Y Dios Solo se va a ocupar De ubicarme En el lugar que quiera Que yo esté Siempre y cuando Sea fiel Y no haga La gran Estoy en diez ministerios Y no cumplo ninguno Necesito enfocarme En algo Empecemos De menor a mayor Después Si Dios Te quiere dar más responsabilidades Bueno El señor El señor Va a abrir Va a hacer Va a hacer la obra De abrir Las cosas Pero no que nosotros Querramos acaparar O Viste La famosa frase Que mucho Abarca Poco aquí Estoy listo Para hacer grandes cosas Para Dios Buenísimo Empezaba practicando En el trabajo Cumplí El aburro Llega tiempo Estoy listo Para ser misionero Bueno Empezaba A predicar En tu barrio ¿Quién dice Que si no te cree El vecino de frente Te van a creer El nuevo país Hay que ir Haciendo la obra Y esperar A ver como Dios Me usa Y como Dios Me va llevando Al próximo nivel Es trabajo No es Puestos No es títulos Es servicio Un plan Un plan Bastante sencillo ¿No? Estoy encajando En el plan De Dios ¿Cuáles son Mis anhelos? ¿Cuáles Mis capacidades? Y Estoy sirviendo A Dios Ahora Vamos a Ahora Quizás Hay alguien En nuestro Grupo Que Es la primera Vez que viene Y quizás También ¿Cuáles son Un plan ¿Cuáles son Un plan ¿Cuáles son